La Cinta Animada Ana y Bruno Mi trabajo a lo largo de muchos años fue leer guiones, fue buscar historias, inventar cosas para cine Y cuando conocí esta historia, fue así de ¿qué es esto? Y es lo mismo que ahorita justamente todos los pocos que la han visto hasta ahora dicen lo mismo No solo para niños, también los adultos y los adolescentes salen fascinados y emocionados y se la pasan muy bien Pese a tardar en su realización, afirma que la historia demanda trabajar en todos los detalles E inicia su recorrida comercial en México a partir del 31 de agosto Es la película más cara en toda la historia del cine mexicano Nosotros no nos propusimos eso, lo que queríamos era que quedara bien No teníamos ni prisa por acabarla sino que quedara bien Y no nos importaba cuánto dinero costara sino que quedara bien Porque sabiendo que teníamos esa historia maravillosa y este director maravilloso Y el equipo de animadores maravillosos que nos encontramos dijimos Hay que hacerla como se debe, para que viaje, para que se pueda vender internacionalmente Entonces logramos conseguir el mayor presupuesto en toda la historia del cine mexicano Y eso permitió hacer una película de buen nivel Bueno, los créditos son como 500 personas más o menos De los que aparecen en la lista de créditos Más todos los que no están, que nos han ayudado todo el tiempo En la promoción y ahora con la campaña Bueno, es una muestra de generosidad y de solidaridad de los mexicanos Que estoy impactado y profundamente agradecido Está relacionada con la cultura de México Se ve en México y está la cultura de México Y son temas que a los mexicanos nos llegan y nos importan Pero es una historia universal Por eso ya nos la compraron en China, en Rusia, en Medio Oriente En América Latina, en España En todos esos lugares se va a enseñar en los cines Que es algo rarísimo para el cine mexicano Que se estrena en cine es una película que no es coproducción Con información de Olga Ojeda e imágenes de Eric Gómez Notimex